bueno cómo están bienvenidos al canal hoy estamos con una sesión muy especial estamos con luisa cada vez les presento a luisa qué tal cómo vas con luisa estamos hablando de hacer una sesión es como un boudoir pero con vintage una cosa bien interesante y luisa se ha conseguido unos outfits brutales esa chaqueta me encanta entonces espero que a todos ustedes les guste lo que vamos a hacer hoy abajo van a quedar las redes de luisa para que la conozcan para que la sigan y para que vean los resultados porque tal vez algunos nos vamos a poder mostrar acá en el canal seguramente espero que les guste mucho y adiós eso me gusta pero entonces ya hazlo de frente ya te hice unas de espalda ahora abrícate y acércate un poquito más al espejo muy bien eso saca la cola hacia el espejo porfa eso muy bien eso está quedando muy bonita eso está muy bien me gusta y listo ahora vamos a jugar con esta escalera ah si ajá eso está bien listo listo apóyate más en la escalera como si fuera a poner los codos ajá ajá no déjala como está de la línea eso muy bien listo esta está muy bien muy bien esta me gustó esta me gustó esta me encantó wow yo creo que ya estamos bien con ese auto sí ok de pronto nada más de frente aquí en una de la escalera o no sé si subete acá y tratamos de sacar esa esa campana ajá párate en la escalerita no tan sentadita si no ah haz de cuenta que eso es un balcón ok no había pensado en eso ajá eso me encanta como te ves allí en esta quítate la blusa como está escondida atrás de la barra esta es para adelante y te tiras así para que la barra te tapa ajá ajá está súper lindo pero los brazos están como así como nerviosos entonces relajalos ábrelos la barra tapa todo ajá está súper 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 bonita esto ajá eso mira hacia arriba hacia el cielo estira un poquito más los dos brazos que el brazo no me tape eso ajá eso ahora párate y dame la espalda ya te volteaste ajá listo eso entonces allí bajas a estirar los brazos hacia arriba ajá cuidado con la espalda el pelo va hacia el lado izquierdo el otro ajá para que se vea el tatuaje y estira los brazos hacia arriba cuando uno se levanta y estira eso las piernas están muy raras eso 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 está mejor tres dos uno muy bien tres dos uno listo ahí ya fue esta parte listo entonces vamos acá para este baño que es espectacular vas a apoyarte en ese sino que es lástima que aquí veamos esto que daña todo sí pero aquí no apóyate en el muro vas a quedar como muy diagonal como muy así para ese lado ajá eso o te puedes parar en el muro que ahí te da como un reflejo de la luz de arriba bien bacana eso super ok esos me gustaron ahora gírate voy a abrirla ya eso eso ahora vas a hacer ahora hasta acá subete acá entonces vas a poner las manos acá y el cuerpo lo vas a curviar hacia adelante ok la mano ahí donde las tienes eso eso está muy muy bonito entonces vas a poner las piernas allá ajá y igual giras el cuerpo eso 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 está muy bonito yo me muro mira por el espejo sí yo creo que eso es lo que vamos a ver mirame por el espejo esto ajá lindo listo ajá hermosa ay esa me gustó muchísimo se resulta sí quedó súper bonita ay esa me encantó ajá oh por Dios eso listo me encanta ok de pronto no tan derecha hace como más diagonal hacia acá así eso ajá cualquiera de los dos lados eso y ahí donde vas donde estás vas a levantar la cola ajá perfecto y vas a mirarme así como tienes la cabeza vas a tratar de girarla un poquito más eso me gusta muy bien acuérdate de la cola es muy levantada muy exagerada listo levanta mucho levanta eso no hacia mí sino hacia arriba eso y la cabeza también levanta ajá muy bien listo así ya están chicas super listo voy a hacer la media puerta vale muy bien trata de que los dos pies estén junticos ok y lo que vas a hacer es separar las rodillas una delante de la otra ajá eso pero los pies están pegaditos listo tres dos uno como estoy tanto contra luz mira se vería bien desnudo ok sube las dos piernas pones una delante de la otra ajá eso pero las esta no va tan atrás porque la cola tiene que verse bien arriba pero entonces es mejor que esta esté como abajo ¿no? para que se pueda ver como la quedó de la espalda no es que se ve se ve chévere ¿se ve? ¿segura? igual vamos a ver no te apoyes ajá sino que coge esta almohada esa es la cuestión bueno lo que yo te digo yo no me voy a ver también es que mira no va la pierna tan atrás ok y no tienes que apoyarte ya la usas la almohadita para quedarte como ahí ya pero mira que es y mira que sacas la cola ajá ya ok entonces como la grande ah ok la cola va más para atrás eso haz la boca como como saboreando pica más más adentro eso ajá eso me gusta esta es perfecta listo wow me encanta me encanta me encanta me encanta listo entonces ya todo bien bueno acabamos de terminar esta sesión quedó muy muy brutal ya tenemos nuestras fotos favoritas caras divinas me encantaron brutales desafortunadamente las favoritas no se las vamos a poder mostrar yo sí pero si las siguen a ella ella sí las va a poder subir así que me hacen el favor Iván y la siguen a ella así como se van a suscribir a este canal porque no no les vuelvo a montar videos bacanos bye muchas gracias chao